Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con las ausencias de sus protagonistas, José José y Ninel Conde, se llevó a cabo uno de los ensayos del musical Amar y Querer. Agarro el paso sin detenerme, mirando al frente, para seguir cantando siempre, cantando así. La, 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 la. Tú sabes que este tipo de obras, este tipo de montajes es muy delicado, el poder estar todos, el mismo, nuestro mismo director Rafa Perrín, tiene ahorita este, otro evento con la Dama de Negro, entonces llega todavía más tarde, si no es que para mañana. Pero aquí vamos, aquí vamos, o sea, cuando viene todo el elenco, que sí, créanme que sí, nos ha tocado ensayar con todo el elenco, avanzamos muchísimo y ahorita, bueno, les repito, este ensayo fue para que ustedes pudieran ver algo de lo que estamos haciendo. Cuando viene a, a, a trabajar, la señora viene a trabajar, ahorita te digo, en lo que yo me quedé, creo que volaba a Los Ángeles, que tiene que ser unas cosas allá, y regresa para el fin. Y aunque José Joel, productor de la puesta en escena, trató de justificar la ausencia del bombón asesino, fue Ivonne Montero quien así la evidenció. No he tenido ningún ensayo con ella, hasta el momento no se ha, no se ha presentado ella, este, a algún ensayo, entonces no hemos tenido ese, ese contacto todavía. ¿No ha ensayado con toda la compañía? No aún, todavía no se ha presentado. Yo sé que ella, en el momento de, 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 de presentarse, ella es muy profesional, no te sé decir mucho, o sea, yo creo que hasta ahorita lo que hemos trabajado ha corrido muy, muy bien, este, ahora falta que ella, este, entre y, y lo, 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 ahora sí que lo, lo, ¿cómo se llama?, lo haga bien, lo, lo pueda hacer, este, lo tenga, pues, al día, igual que nosotros. Entonces, creo que ella se está comprometiendo y está trabajando por su parte. Dices que está comprometida, pero si estuviera comprometida estaría en el ensayo de hoy, ¿no? No sé, ahora sí que yo no sé, yo no sé cuáles, este, cuáles son los términos con los que platica con el productor, pero muchas gracias, Chavo. Por lo que finalmente al hijo del príncipe de la canción no le quedó más que admitir que Ninel prácticamente no ha tenido contacto con el resto del elenco. No, porque Ninel tiene muchas cosas que hacer, a Ninel la tenemos ensayando en los espacios que ella nos puede dar y obviamente cuando nos podemos juntar todos ya nos juntamos todos, pero si está ensayando, les digo, no, imagínate tú a tres semanas y sí, ahí vamos. O sea, ella ensaya sola. No, 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 ensaya sola, en el espejo, no, con nosotros, con el director, con el productor y le vamos juntando al elenco acorde a sus tiempos, porque la señora trabaja mucho. Amar y querer es un montaje basado en las canciones de José José, el cual se estrenará el próximo 2 de mayo en el Teatro Blanquita, en donde se presentará hasta junio, para después dar funciones en el interior de la República, informó Elizabeth Soria. El Salvador fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.